Bueno, el torneo es un torneo de fútbol de más 40. Bueno, es nuestro primer torneo en canchas de 8 que estamos haciendo, estamos inaugurando las canchas del club. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos porque, bueno, es una especie de prueba de primer torneo para muchos próximos que vengan. La idea es convocar a 6 equipos. Y bueno, van a ser 5 sábados donde van a jugar todos contra todos y donde habrá semifinales y final. Así que aproximadamente 7 sábados estará, contará el torneo. Bueno, mira, hoy están compitiendo el equipo de Game Forever contra el equipo del Larigón, de Carita Contigiani. Bueno, estamos viendo acá el primer partido. Luego también hay un equipo que se llama Sin Memoria. Hay otro equipo que se llama Tacuari Football Club. Y bueno, después nos queda también el equipo de Sin Anestesia. Y bueno, un sexto equipo que no recuerdo el nombre. ¿Y hay pactada otras fechas de aquí en adelante? Bueno, como te decía, este se va a desarrollar todos los sábados, de este sábado en adelante. Siempre a los mismos horarios, a las 2 de la tarde del primer partido, a las 3 y a las 4. Y bueno, son las fechas estas que tenemos programadas. Bueno, para agregarles que estamos muy contentos a toda la gente que nos acompañó. Sancor Seguro, Loulin, organización Loulin Seguros. También tenemos el grupo Arcor que nos da una mano. Tenemos la dirección de deporte que también nos acompaña en este evento. Bueno, estamos muy felices, muy agradecidos y con muchas expectativas. Así que le agradezco también a Canal 6 por acompañarnos. Y bueno, están todos invitados a que vengan sábado tras sábado al club. Muchísimas gracias.